Vámonos, alma del diablo, suena y suena y suena y sigue sonando Espero que se vea, espero que se goce, espero que se venga la recia Señoras y señores, aquí está gelando Zorrito de rodeo Listo Zorrito, listo Zorrito Aquí estamos, y como vamos, aquí llegó Zorrito, listo Zorrito, Zorrito de rodeo Oigan todos, que chulada, está listo para intentarlo Es el alma del diablo, es el alma del diablo Listo, el alma del diablo Aquí viene, aquí va, aquí va, aquí viene Listos y preparados Listos y preparados Viene la monta y viene la salida, viene la salida y viene la monta Y aquí está todo listo, vamos a ver Vamos a estudiar la monta, y viene un jinete Es huacaca contra huacaca, es huacaca contra huacaca Soy un sotanero, soy un tontolomero Viene la monta, señores y señores Todo está listo, todo está de nuevo Aquí viene San Francisco Listo, 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 listo Puro Jalixtán de Cabrera Oaxaca Puro Jalipeo Puro Jalipeo Lanchero Aquí va la monta Señoras y señores El hombre está listo con la pierna abierta El hombre está precavido, el hombre está preparado Viene el buen zorrito Viene el buen zorrito Viene el zorrito, zorrito, zorrito Por la monta Se está acercando Encina y alma Encina y alma, listo para lo que viene Listo, puerta caporal Agárrate, ahí te va la vuelta Impresionante Se llama alma del diablo Se llama durísimo Impresionante A la vuelta Hombre que pegue Hombre que aguanta Hombre que presiona El castigo Las piedras a los codos Y ahí está Y ahí está Y ahí está el zorrito Se cayó Ayúdenlo Tenga los lazos Tenga los lazos Tenga los lazos Huellen mis amigos Esto es Jalipeo Sigue alma del diablo Sigue el zorrito arriba Impresionante Esto es monumental Esto es el rincón de barco Esto es sensacional Vamos a ofrecerle la mano al cliente Tiene que le deje su río Tiene que subir la bajada Tiene que cruzar la pierna Allá se bajó Tiene que cruzar la pierna Tiene que cruzar la pierna Tiene que cruzar la pierna Tiene que cruzar la pierna